Buenas, buenos días a todos, acá estamos con un caballo gateado, un caballo criollo puro, no escrito, un caballo de 7 años de edad, 1.45 de alzada, un caballo que es mansito para patuzar, pelar, desranillar, este caballo se encuentra en un campo acá, cerca de Carboni, que es partido de lobo, un criollo puro, sin papeles, hay que mostrarle la boca, ahí está, ahí está, la lengua sanita, ahí está, la voy a mostrar, espera que está paradito ahí, el caballo está sanito de mano, acá lo voy a mostrar, nomás que tiene una patita, que está ahí, ha sido un corte, le queda un poquito gruesita, el caballo no afloja nada, nada, pero lo muestro, ahí yo la aprieto, ha sido un corte, ahí se movió ahí porque estaba una tropilla, la fueron, la cambiaron de potrero, hay que remanasearlo, estos videos son de la página, van a 40, ahí está mirando allá él, que está la tropilla allá atrás, por eso se mueve, tiene un buen mazo de cola, no está peinada la cola, abriéndosela, le pasa por atrás las patas, un petillo que no te va a patear, no tiene maldad de nada, mansito pero vivito, ahora lo va a saltar en pelo, nadie le busca la tropilla, porque él estaba con la tropilla, gordo, buen estado tiene, estaba buscando a los compañeros, ahí está, ahí lo vamos a enseñar, nos mostramos tal cual él, estaba enojadito porque estaba, pasó la tropilla y él estaba con ellos, ahí lo está cinchando, un caballo que no tiene problema para las hinchas, en el pueblo andado Juan este caballo, ahí lo escucharon al dueño, el caballo que andaba en el pueblo, este campo como les decía, está a 40 kilómetros de Lobo, después la gente que siempre me pregunta, yo le paso a la gente de las provincias, le paso teléfono de gente que hace traslado compartido para que le salga más barato el flete, siempre trato de pasarle, depende para qué provincia, le paso, hay fleteros que van para Córdoba, otros para Tucumán y así, acá lo vamos con el freno, un freno chiquito, coscojero, pata corta, livianito, buena postura de freno, ahí lo he montado un poquito con la rienda suelta, yo creo que si lo tenia un poquito, se va a quedar quietito para montarlo, gordo está el petizo, ahí me acomodé un poquito yo para mostrarlo mejor, ahí lo va a trabajar la bandilla, un caballo que es criollo puro, sin papeles, estos criollos son guapos, tranqueadores, el 80% son así, son petizos interminables, un caballo que cambia bien de mano, de pata, no es un caballo que esté andado, andado, este caballo andado da mucho más, está medio olvidadito, el caballo lo trajeron del campo, lo arreglaron y no lo llegaron a poder andar hay que rebajarte y montalo que se quede quietito que lo vean que lo trabajaste hay que enseñarle un poquito a que se quede quietito porque él quiere salir estaba con una atropilla ahí si querés hacer una atropellada y páralo pues miren el caballo que molde va tranquilo, sereno un caballo que no se enoja es un caballo manso pero vivito para una persona que tenga un poquito de idea ahí está, mete bien las patas está olvidadito, estaba suelto en el campo lo trajeron, lo arreglaron le falta agarrar estado ahí lo vamos a mostrar empunchándose a toda la gente que me pregunta mi número de teléfono abajo de cada video dice descripción apretan ahí y ahí está mi número de teléfono y después a la gente que se quiere suscribir a la página apretan a la campanita o está la palabra suscribirse y ahí se se suscriben a la página y a medida que yo voy subiendo video les llega el momento al instante ahí se empunchó y un peticio como le decía no está andado le falta agarrar estado estaba suelto en el campo tranqueador que molde tiene el peticio para alguien para el recado ahora le vamos a arreglar un poco el lazo y ahí se va y la rea con la pata un caballo que es mansito y que anda bastante bien tiene para mejorar, le falta andar no está en estado le falta agarrar estado para alguien que tenga un poquitito de manejo un poco de manejo le va bien no es para una persona, lo aclaro porque no es para una persona que no sepa andar a caballo